Bien mis amigos, un saludo de Aztebet, Perú. Aztebet Producciones para todos ustedes. Bien mis amigos, en esta oportunidad hablaremos de la coyuntura política nacional. Tenemos el tema de Karenín López, mi querida Alejandra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aztebet Producciones aquí presente, Alejandra Palomino y Jorge Saavedra. Pues este tema del que hablamos hoy día es un tema candente y muy actual, ya que ha hecho la difusión, los medios de comunicación más que nada, ¿no? Así es. Y bueno, pues después del abrazo del oso, el entretenimiento o el circo que hicieron en el Congreso, donde nada menos el representante Serrón de Perú Libre vino a darle un tremendo abrazo, pues ahora paran abrazados nada más los congresistas. De repente con buena intención de buscar resultados, ¿no? Buscar resultados positivos para el país. Pero bueno, vemos que siempre hay sorpresas. Y como siempre lo hemos dicho, y creo que todo el mundo lo sabe, en política no existen casualidades. Por eso decimos que hubo un entretenimiento para prepararse para el ataque, ¿no? El gran ataque. Claro, este ataque ya viene planificado desde inicios de la asunción del mando del presidente Castillo, ¿no? Porque no es una cosa que ha nacido de la noche a la mañana. Constantemente viene el ataque de la vacancia, que es un incapaz, que un personaje que no sabe nada, que no sabe gobernar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así es. Los calificativos sobran. Ah, sí, y todo el mundo los conoce. Y eso que ha dicho los más suaves. Así es. Entonces, pero bien, vamos un poco a analizar lo de Karenín López. Una empresaria, yo no sé si será empresaria, ¿no? Yo la pondría más bien como una lobista, ¿no? Por decirlo también en el mejor sentido de la palabra, para que no se me ofendan por ahí. Claro. Por el hecho de ser una dama. Pero de ahí que se declare ella ser una delincuente, ¿no? Porque estamos hablando de una organización criminal. Y estamos hablando, pues, de cosas que no son poquitas. Si nosotros fuéramos mal pensado, creemos, puede, que esta señora lobista se va a ir con los bolsillos bien llenos. Y ahorita tendrá protección cualquier cantidad para que diga lo que ha hecho. O sea, para que se declare públicamente que es una delincuente, porque de acuerdo que la fiscalía por ahí le encontró alguna cosa. Oiga, el Perú es una coladera. Todos lo sabemos, por el lado del Ecuador, cómo se fue el jefe de los Cuellos Blancos. Así es. Por la Puente Grande. Por la Puente Grande. Y ahora, ¿cuánto pagan por salir y entrar aquí en la frontera de Tumbes? ¡Un dólar! Así que no me vengan, pues, que la señora, pues, va a apelar al beneficio de la colaboración eficaz con la finalidad, pues, de que sea perdonada y le pongan menos caso. Y acá creo que el caso de la señora Karelin, o no sé si llamarla señora, qué cosa será, la cosa es que este personaje, pues, ya es parte de esta mafia que ha planificado desde ya con antelación. Porque si era culpable, desde un principio debió haber asumido su responsabilidad. Qué casual que pasa bastante tiempo y de pronto divulga en todos los medios de comunicación. Se declara como delincuente, ¿no? Y bueno, pues, este, volviendo a la colaboración eficaz, ¿cuál ha sido el resultado? Y bien por ahí los fujimoristas hablando que se debería suspender y por ahí salen diciendo, no, pero como que no. Si gracias a la colaboración eficaz se ha conseguido, ¿qué? Es lo que nosotros nos preguntamos. Hay más de dos mil, calculo, hay mucho más de dos mil, ¿no? Sí, porque prácticamente. Que han apelado a la colaboración eficaz, ¿no? Y dónde están los detenidos, pues, quiero ver los detenidos. Los tres. Los cabecillas. Así es. Los cabecillas que finalmente, pues, por eso han tenido este beneficio. ¿Dónde están los beneficios? ¿Dónde están los grandes narcotraficantes? ¿No? ¿Dónde están los grandes corruptos? ¿Dónde están? Se mueren solitos. Y nadie lo castiga. Aquí en la tierra nos han cometido sus pecados. Esa es la verdad. Así que no vengan a engañar a la gente con mucha palabrería que por acá y por allá. Ahora una acción trae una reacción, bueno. Y veamos qué va a suceder de la otra parte, ¿no? Del poder ejecutivo, ¿no? Claro, el poder ejecutivo, pues, habrá que defenderse. Ahora, lo que me sorprende también, por un lado, es quien está defendiendo a la supuesta señora colaboradora o aspirante a colaboradora eficaz, Nakazaki, ¿no? Es sorprendente. No me quepa en la cabeza. Creo que a todos los corruptos lo defienden a Nakazaki. Qué casual. No sé. Hay una coincidencia o es mi idea. Claro, aparte de eso, su base ideológica, por decir, que ahorita no tiene ideología, pero vamos a decirlo así, ¿no? Su base partidaria. Así es. Ya su base partidaria del doctor, este, bueno, se respeta, sabrá, él profesionalmente puede defender a quien quiera, ¿no? Como dice, al diablo, a quien quiera puede defender, profesionalmente lo puede hacer, pero es sospechoso, eso sí, pues, ¿no? Pero casualmente todos los corruptos... Pero de ahí sale todo. Claro. De ahí sale todo. El doctor, este, ta, 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 y que por acá, y de repente la señora dice, bueno, sí, yo soy delincuenta, este, que el cabecilla ha hecho esto, ha hecho lo que, bueno, habrá que probarlo y lo tendrán bien, pues, por ahí. Y, como hacen bastante teatro, como saben hacer y tienen los medios de comunicación a su disposición. Así es. Porque el día de hoy me levanté, ¿no? Este, este, como todos los ciudadanos, ¿no? Y, bueno, visité el mercado, mercado que no me avergüenza de ninguna manera, todo lo contrario, lo siento mucho orgullo, ¿no? Y, y lo primero, pues, que me acerqué y vi una caseta donde ven en los diarios, este, y me sorprendió bastante que todos los diarios, todos, a un solo famoso, sí, lo mismo. Es que, ¿qué se puede esperar? Pues, si estamos en medio del monopolio, en la comunicación escrita, ¿no? Y, también, si no lo decimos, también la televisión de señal abierta, pues, ya está manipulado. Tiene falta de credibilidad por lo que se confabulan, ¿no? Porque, no, no creo que sea una noticia tan novedosa, una cosa así, magnifican las cosas, para que la sociedad lo crea. ¡Guau! ¿Cómo es posible? Claro, como si esto estuviera sucediendo por primera vez en el Perú. Como si por primera vez se hubieran los corruptos, como si por primera vez se hubieran, pues, este, todo este tipo de cochinada que está habiendo, o que están pretendiendo dar a conocer los medios de comunicación. Claro. Esto viene desde siempre. Hablaba, hablaba, pues, este, sobre la cantidad de asesores, pues, que tiene cada dirigente político, digamos, de esta forma, que tiene cargo en las diferentes instituciones del Estado, ¿no? El señor, pues, este, ministro que acaba de salir, el ex ministro de Economía de Perú Libre, porque Pedro Castillo es el... ¡Más de 42 asesores! ¡Es increíble! La cantidad de asesores, o sea, plata cualquier cantidad, lo decimos así, sinceramente, ¿ah? Por eso digo, cada funcionario, ¿qué cantidad de asesores debe de tener? ¿Y cuánta plata se va ahí? ¿Y el resto qué? Las cosas tienen que ponerse en orden. Pero aquí también creo que hay que ver lo profesionales que son, ¿no? Dichos asesores o ministros, se supone que son expertos en el tema o en el área al cual van a asumir su responsabilidad como ministro, debe tener conocimiento, por lo menos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacerse desde el ministerio? Es como decir, por ejemplo, si yo le pongo a una enfermera como ministra de Educación, digamos, ahí podría tener razón de contratar decenas de asesores, porque prácticamente está en la calle en temas educativos, ¿no? No puede conocer el tema bien. Pero también vemos el caso del general Gallardo, ¿no? Qué casualidad, pues, que su hija sin estar preparada ni tener los méritos suficientes, estaba ganando 6.800 soles en Petro Perú. Imagínense. Cuando hay otras personas que ministro, prácticamente, pues, están súper preparadas y saben lo que es referente al trabajo que realizan ahí, y no, pues, no tienen oportunidad de nada. En eso sí somos claros. Y también queremos hacer claros en lo siguiente. Nosotros, cuando se habla de izquierda o extrema izquierda o derecha, extrema de derecha o centro y tal, nosotros hemos sido claros, hemos presentado en alguna oportunidad algunas propuestas, como en el caso de Fernando Calle ahí, pero alguien me dijo, oye, pero ese pata, este, de Asiliación Aprista, que por acá... Yo digo, yo estoy pensando en el Perú. Yo no estoy pensando en los partidos políticos. Porque, de repente, otro partido también puede tener a otra persona importante para que nuestra gente salga adelante. Lo mismo hicimos con el general Wilson Barrantes. Entonces, creemos que es una persona que está preparada, pero ¿saben cuál es el problema, pues, del general Wilson Barrantes? Que es de su propuesta. La reconciliación. Ese es el problema. O sea, el general proponía la reconciliación porque pensaba, pues, que más injustos están haciendo con sus... Vamos a decirlo de alguna manera, de repente, respetuosa, ¿no? Con sus camaradas de armas. Creo que es una manera respetuosa de decirlo, como él, como militar, porque hay más de miles de militares que están presos, contra la camarilla de los terroristas que no llegan, pues, ni a noventa, creo, ¿no? De viejitos que estarán ahí, que los llevan al baño y tanta cosa. Entonces, yo supongo, desde ese punto, ¿no? Hace una propuesta por la ley del perdón para todos. Claro. ¿Y quién se va a beneficiar finalmente? Pero es una propuesta. No necesariamente tiene que ser aceptada. Pero, ¿quién se beneficia con esto para que esté llamando a los terroristas, terroristas? Engañando al pueblo. ¿Qué terrorismo hay? Desde que dijeron que iba a entrar este gobierno y que íbamos a estar peor que Venezuela, que íbamos a estar con terrorismo por acá. ¿Quién está haciendo el terrorismo desde el Congreso? Lo de la derecha, pues, definitivamente. Hoy en día... Eso es democracia. Ellos llaman a eso democracia. Así es. Ahí están los señores de la derecha, pues, Patricia Chirinos, que se llena la boca, ¿no? Con sus declaraciones. La señora, con todo respeto a Patricia Chirinos, creo que, como congresista, yo no deseo ofenderla, pero de repente otro puede ser dirigente de un vaso de leche y a mucha honra, porque hay muy buenas dirigentes en el vaso de leche, bueno, con mejores populares, donde sea. Pero la ciudad no está preparada para ser congresista, de verdad. Ni los asesores que tiene de lado, porque no pasa nada. Y bueno, pues, este... Pero somos respetuosos de la democracia casualmente porque ha sido elegida, pues, y respetamos. Eso es democracia. O sea, nosotros no estamos atacando, que es una incapaz, que está... No, de ninguna manera. Es el mandato del pueblo. Pero como tú lo mencionaste, ¿no? Creo que acá lo que debemos nosotros, todos los habitantes de este país, priorizar es nuestra nación. Acá no interesa el tinte político, sea derecha, izquierda, sea de donde sea, pero que trabaje sin robar con honradez, con valores. Entonces, ¿acaso es difícil trabajar con honradez? ¿Es difícil trabajar con valores? ¿Es difícil pensar en el resto de la población? ¿O qué les pasa? Porque vemos que la mayor parte de los políticos que llegan al ejecutivo, al legislativo, o sea, a un alto cargo, pues, se olvidan, ¿no? Entran al cargo, te cierran la puerta, no escuchan a la sociedad, ni resuelven los problemas que existen, porque ahorita quienes sufren es la población. Esta confrontación entre el poder legislativo y ejecutivo hace que se retrase la economía, el desarrollo, de repente la construcción de proyectos, de carreteras, de escuelas, de hospitales, nos retrasa. Al retrasarnos, ¿a quién afecta? ¿A los políticos o a la población? Eso tenemos que hacer ver, ¿no? Y definitivamente estamos todos en contra de la impunidad, ¿no? En ese sentido, bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar, pues, este, por eso les digo a lo del César, al César, ¿no? Y eso era también nuestra propuesta para Fernando Calla y en, este, decimos, bueno, usted como un buen letrado, porque ha sido también presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Podría ayudar al país, porque realmente nos parece injusto la manera que tiene, pues, el poder legislativo, el Congreso, ¿no? De elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Es vergonzoso, sentimos vergüenza ajena. Así es. Porque eso recorre todo el mundo, ¿no? Así pues como la señora demócrata, este, hay bien demócrata de la señora Keiko, ¿no? ¿Cómo elige a su candidato a la alcaldía con el dedo? Ah, sí. Usted va a ser el candidato. ¿Qué es eso? ¿Esa es la democracia? ¿Esa es su democracia? No, pues, yo creo que no hay que vivir engañados. No hay que vivir engañados. El problema aquí es que los partidos políticos ya, pues, se han convertido en un mercado, ¿no? Porque prácticamente... Mercenarios, mercenarios. Así es. Todo es plata. Así es. Por la plata, baila el mono, bien dice el dicho, ¿no? Y díganme una cosa. ¿Yo cómo me puedo imaginar que estos candidatos hacen inversiones recontra millonarias? Yo me pongo a sacar cuenta. Bueno, el candidato o el alcalde de tal distrito gana tanto, son por tantos años, nunca va a poder recuperar. Entonces, ¿y cómo la hace? ¿Cómo la hace? Ese señor va a entrar a robar. No hay forma de que recupere su capital, más las ganancias, por supuesto. Unas tremendas negociaciones y sobrevaloraciones. En muchos de los casos, en muchos de los casos, hacen sus facturas nomás así, reciben el dinero y no se contentan, y no se contentan con llevarse de repente, pues, sus 10 mil, 20 mil, 30 mil, así como el 20 mil dólares de este tal Pacheco, ¿no? Que también yo dudo, hay tantas cosas. Ay, el mejor profesor que hemos tenido acá, creo, bueno, no voy a decir nombres, pero ustedes ya se imaginarán, ¿no? Bueno, respecto, demuéstrenmelo, pues, imbéciles, sobre las cantidades enormes que se trabajaban bajo la mesa en países, pues, que... Paraísos fiscales. En países donde es cerrado, en esos paraísos fiscales, como dice Alejandra, donde no se sabe nada de nada, donde se hacen los grandes negocios, no se necesitan a las Cabellín López, no se necesitan, pues, a los Pachecos. Oiga, ¿usted cree que 20 mil, 30 mil, eso no le alcanza ni siquiera ni a un alcalde, ni a un país de paseo con su chica? Porque acá existen cosas terribles, unos robos espectaculares, que ni la mejor película, creo, lo hace hasta el momento. Claro. Así que hay que ser claros en ese sentido. Claro, tampoco hay que olvidarnos de los casos de OAS, tampoco de Odebrecht. Claro, la vacuna gay. Esas cosas no deben olvidarse. Los cuellos blancos. Los cuellos blancos. Desde el Poder Judicial, desde el Poder Judicial, la corrupción estaba trabajando. ¿Y quiénes están presos? No hay ni uno, se burlan de las leyes. Deben regresar, todo eso que tienen ese beneficio, tienen que regresar a la cárcel. Claro, y hoy mismo los del Congreso, pues, modifican las leyes a su antojo, ¿no? Acomodan de acuerdo a donde sopla el viento. Es lo que han hecho ahorita, por ejemplo, con la ley de la colaboración eficaz. Entonces, ¿dónde quedamos, señores congresistas? Ustedes están jugando a la casita, están jugando a ver como los niños. Oye, no te juntes con eso, con ellos, porque esa es una chica que no te, bueno, no te conviene. Júntate conmigo, algo así. Ya hicieron su convocatoria también, ya. Así es, esta convocatoria, el Poder Legislativo, de manera presurosa, han convocado a la sesión. Les quedan pocos días. Así es, a la sesión del Pleno para el día de mañana, 28 de febrero. Para eso, esas reuniones de ese restaurancito, de ese hotel y tantas cosas, aquí la cosa no cambia. Sí, pues. No cambia, señores. Al respecto del restaurante también, se supone que son congresistas, son funcionarios públicos y representan al país. ¿Qué hacían en un restaurante, habiendo tantos locales del Estado, del Congreso mismo? Tienen un montón de auditorios. ¿Qué cosas hacían en un restaurante? ¿Qué pasa? Lo dice por una institución. Eso de que iban a hacer un curso en un restaurante, ¿usted se lo cree, señora? ¿Cree que está engañando a todo un país? Mentira. Acá no nos van a engañar porque eso es imposible. Un foro, un curso, no se da en un restaurante jamás en la vida ni en un hotel. Se da en un auditorio de una institución. Y en el Perú y en la ciudad de Lima hay cualquier cantidad de instituciones que puede facilitar esos locales. Así que no nos van a engañar, pues. Así, mis queridos amigos de Aztebet, así, como siempre, en busca de la verdad, continuaremos, seguiremos luchando, pondremos el pecho, como se dice. Y estamos dispuestos a jugarnos contra todos esos corruptos porque, sabe, hacen mucho daño, mucho, pero muchísimo daño al país. Es el problema de la pobreza, son estos corruptos. No se debe de perdonar. Y si nosotros en algún momento hemos hecho alguna propuesta de alguien, lo hacemos con la mejor intención. Como digo, no, ni siquiera miramos los partidos políticos, a quién pertenece, a cómo pertenece, sino que son gente que pueden aportar al país. Y debe de haber muchos también como ellos. Claro que sí. Debe de haber muchos. Así es. Y cerramos filas en ese sentido y seguimos con ese apoyo y que vengan muchos más, pero a trabajar en beneficio del país. Y que surjan nuevos líderes también. Así es, necesarios. Para que trabajen por el país y no por su partido ni por un sector. Por sus propios intereses. Así es. Muchas gracias, mis queridos amigos. Y estaremos con ustedes el día de mañana y continuaremos y veremos en qué acaba esto. Porque ellos van a continuar hasta lo último. Así es. Hasta pronto.